De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, se encuentran, se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, 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 el Señor es nuestro hombre. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de ese tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de ese tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Sienten su momentito, hijos. Hay gente que pide en sus momentos difíciles, en momentos que atraviesan su propia vida, una señal, quiere, hay quienes quieren ver a Dios. Yo quiero verlo en persona para poder creer en Él. Y así podemos encontrar quienes quisieran ese momento de decir, yo quiero verlo y yo creeré en Él. Todos siempre quieren que se manifieste de esa manera, a la manera de pensar de cada persona y demás. Quiero que veamos que dice el Evangelio que la gente se apiñaba hacia Cristo Jesús. Lo rodeaban, lo apretujaban. Era una gran multitud. Bien. Y cuando esa gente se acercaba a Él, Cristo comenzó a decirles, la gente de ese tiempo pide una señal, pero no se le va a dar ninguna señal, sino la única señal que se le dará es la de Jonás. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre de una ballena, así será la señal del Hijo del Hombre. Y la única señal, lo que nos habla Cristo Jesús, la que el hombre recibirá, es la señal de su resurrección. La señal de Cristo es esa, la resurrección. Por eso no olvidemos que los discípulos, hasta que lo vieron resucitado, comprendieron todas las cosas que les había dicho. Las fueron comprendiendo y entendiendo, meditando, reflexionando, hasta que lo vieron vivo y resucitado. Para nosotros hay una señal, y es la presencia de Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. En Cristo, la Eucaristía es, Cristo es la sabiduría hecha carne. La Eucaristía es la sabiduría de Dios en medio de nosotros. Y tenemos que entender, precisamente, cómo Dios nos va hablando a todos nosotros. Si la señal fue Jonás, en medio del pueblo de Nínive, creyeron en su predicación. Dijo Cristo, pero aquí hay alguien más grande que Jonás, y ese más grande es Cristo Jesús. Y la gente se guía sin creer. Por eso dice, la gente de ese tiempo es una gente perversa. No quieren entender y no quieren cambiar. Siempre están poniendo condiciones para poder creer. Cuando la fe es un regalo que Dios da, es un don que Dios da, y es, ante todo, un abandono a Él. Un abandonarse en las manos de Dios, un confiar plenamente en Dios. Y no como a veces la gente quiere pruebas para poder creer. Es un don que Dios nos da. Es una virtud la fe. Es algo que Dios nos ha dado, por amor a nosotros. Pero esa virtud se tiene que desarrollar. Para poder creer, crecer en la fe, se tiene que desarrollar, porque es una virtud. Y entonces, se desarrolla la virtud, pero se va a desarrollar en la experiencia. Así porque sí, no. Yo, para creer en una persona, primero tengo que tratar a la persona. Y conforme voy tratando a la persona, la voy conociendo. Y conforme la voy conociendo, yo diré si le confío o no confío, eso o aquello otro. Pero si no le confío, la voy conociendo a la persona, no confío. Pero ¿cómo voy a confiar en algo que no conozco? Por eso entendamos bien, que aunque eran multitudes de gentes que seguían a Cristo, Cristo Jesús dijo, la gente de ese tiempo pide una señal. Y cuando pide una señal, está pidiendo una condición. ¿Por qué piden una? Quieren pruebas, quieren una condición. Pero no va a haber ninguna señal. Y va a ser la de Jonás, y la de Jonás es precisamente esa señal. La señal de Jonás es precisamente eso. La pasión, muerte, la resurrección de Cristo. Cristo vivo y resucitado. Su resurrección. El ver a Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Su pasión y su muerte es ese amor de entrega a nosotros. La resurrección es ese amor tan grande de Dios en su presencia en medio de nosotros. Por eso, ya escuchamos su palabra. Y precisamente, lo que Pablo habla en la primera lectura, nos hace ver que debemos entender esa sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra de Dios se echa carne en Cristo Jesús. Y es el Dios que nos habla. Que nos ha venido a hablar por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Entonces, entendamos lo siguiente. Cristo, al hablarle aquí a multitud, les dijo. El día del juicio, a los hombres de ese tiempo, la reina del sur, les va a juzgar. Porque ella vino desde los rincones, los últimos rincones de la tierra, a escuchar a Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Aquella mujer vino a escuchar a Salomón. Esa sabiduría que venía de Dios. Pero aquí hay alguien más grande que Salomón. La sabiduría echa carne. Y decir, y ustedes no quieren creer. Jonás, creyeron en Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. Y ustedes no quisieron creer. Por eso son las pruebas que tenemos que entender. Vean como Dios, Salomón y Jonás, dos hombres. Pero enviados por Dios. Para poder creer. Y la gente, aquella, la reina, creyó en Salomón. En sus palabras, por la sabiduría. Y sabía, este hombre, esa sabiduría, le viene de su Dios. Y por eso creyó en ese Dios de Salomón. En el único Dios que existe. Y cuando habló Jonás, la gente creyó. Por sus palabras, lo que dijo, corrió la voz. Y el rey, todos sus súbditos, todo el reino, en toda la ciudad, se convirtieron. Por eso entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos? Siempre estamos poniéndole condiciones a Dios. Para creer en Él. Confiar en Él. Pero hay que conocerlo primero. Y la manera de conocerlo es en su presencia eucarística. Escuchamos su palabra. Ahora viene la experiencia, el encuentro personal con Él. Vamos conociéndolo. Lo hemos escuchado. ¿Cómo quieres conocer a Dios y ni siquiera te acercas a Él? Para escuchar su palabra. Hay que escucharlo. ¿Qué ver qué dice? Sabiduría de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Y ver lo que me va hablando. Y en esa experiencia de lo que me habla y de lo que vivo, aquí está la importancia. Dios que se interesa por mí. A Dios yo le importo. Porque me ha hablado por medio de su palabra. Porque en mi propia vida lo he vivido. Al escuchar su palabra y lo que estoy viviendo, aquí me está hablando. Esa es mi experiencia. Y entonces, vive uno la experiencia de ese encuentro con la palabra de Dios. Dios me está hablando a mí porque lo que estoy viviendo me lo está diciendo. Me falta mucha fe. Digo yo creer, pero me falta mucha fe porque no vivo la experiencia. Y la fe entonces, para crecer en la fe hay que vivir. Son experiencias de vida. Es la experiencia de vida unidos al mismo Dios, al mismo Cristo Jesús. Así es como debemos de crecer en la fe. Y no solamente de decir, por el simple hecho de que digo, creo. A ver, a mí demuéstrame con tu vida. La vida que llevas para saber si crees. Porque la vida que llevas es de una persona incrédula. Eso no es lo que Dios le agrada. Entonces no conoces a Dios. Dios, solamente te jactas de decir que tú crees, pero la vida me dice lo contrario. La vida que tú llevas. Por eso la experiencia de vida tiene que crecer uno en la fe. Y tener que entender que así como Dios se valió de Salomón para la conversión de la reina de Saba. Así como se valió de Jonás para la conversión de la ciudad de Nínive, de los habitantes de Nínive. Dios se vale de muchas personas para hablarnos, pero somos tercos. Nos aferramos, nos cerramos a no querer aceptar. El otro me está explicando, alguien que Dios me pone por delante para que me explique, me hable, me oriente, me conduzca. Me pueda decir, es esto, mira, por aquí es el camino. Y nos aferronó, yo quiero una prueba, yo quiero, yo no te la puedo dar. Lo único que te digo yo es lo que yo he vivido. Quiero que lo vivas porque tu experiencia va a ser única como la mía es única. Yo te participo de mi experiencia. Tú vive tu experiencia. Tú vive tu experiencia. Tu experiencia será única como la mía es única, como la de cada persona es única. Y nunca pienses que se va a parecer a la tuya o la tuya se va a parecer a la mía. Jamás. Ahí es lo que se tiene que vivir. Por eso, escuchar la sabiduría de Dios en su palabra, la experiencia de Cristo que tenemos nosotros, de poder comulgar, alimentarnos del cuerpo de Cristo y sentir esa presencia, vivir unidos a Él, hablar con Él, el encuentro personal con el gran amigo que es Cristo, el Dios que nos ama, el amigo que nos ama, el amigo fiel, el verdadero amor que nos da en Cristo Jesús. Jesús, verdadero amor, no es un amor de apariencia, es un verdadero amor de entrega generosa, de alguien que no falla, de alguien que está a nuestro lado a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros efectos, de la manera como nos abandonamos, como lo dejamos a un lado, Él siempre está ahí. Ese es el amor fiel. Nunca nos abandona. Por eso entonces, hoy aprenderemos algo. ¿Cómo crecer en mi fe? Quiero experiencia de fe. Conócelo y Dios te pondrá a las personas en tu camino que te van a ir orientando, te van a hablar de su experiencia, de su encuentro con Él, te van a decir lo que han vivido. Y tú quieres una experiencia, pues vívela. Es tu persona la que tiene que vivir. Eres tú y nadie más. Y entonces viene la experiencia de escuchar su palabra. La aplico a mi vida, la vivo, la medito y me doy cuenta cómo Dios me va hablando. Lo que me dijo hoy su palabra, lo que he vivido durante el día. Aquí está Dios, a ese Dios bueno, al que he abandonado, al que me olvido de Él muy constantemente, cómo Él nunca me abandona y me sigue hablando. Ahora me encuentro en la Eucaristía, alimentándome de la sabiduría hecha Eucaristía, hablar con Él, que entre a mi corazón, abrirle mi corazón para que Él guíe mi corazón, me hable al corazón, me aconseje, me oriente, me vaya conduciendo. Y Él mismo es la experiencia de decir, hice lo que mi corazón sentía y aquí está el fruto. Es escuchar el corazón, que Dios habla, que te dice para poder vivir. Pero tómalo en cuenta, porque si estoy viviendo la vida y lo ignoro y quiero tomar decisión, ¿dónde está Dios? Es que nunca lo tomas en cuenta, pues ¿cómo quieres que Dios te hable si nunca lo escuchas? Ahora te preguntas en ese problema, ¿dónde está Dios? ¿dónde lo dejaste? ¿Por qué lo has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué no te has acordado de Él? Hasta ahorita que tienes el problema, ¿es cuando volteas a verlo? No. Por eso cada momento de la vida, Señor, ¿qué hago? Señor, sigue esto. Señor, ¿qué digo? Y entonces dejarnos guiar por Él. Y esa es la experiencia diario, diario, de un amigo que vive unido a nosotros. Pero que no lo escuchamos y que nos olvidamos pronto de Él. Ojalá pues que lo que hemos escuchado hoy, en su palabra podamos entender que Dios, así como puso a Salomón ante el pueblo de Israel y tuvo la conversión la reina de Saba, así como puso a Jonás para que predicara en Nínive la conversión, los habitantes escucharon. Así nosotros, Dios, nos podrá personas que nos hablarán, por muy insignificantes que parezcan para nosotros, pero Dios se vale para podernos decir una palabra en la cual podamos vivir nuestra experiencia de vida y crecer en la fe. Pero que no nos cerremos y no veamos esa actitud tan dura para poder querer pruebas y demás. La prueba ahí está en que Dios te habla. Y Dios te hablará por la persona que menos te imaginas, Dios te hablará. Y si tú te alimentas de la Eucaristía, será tu experiencia de vida. Crecer con Él, escucharlo, y verás el sentir del encuentro del amigo fiel en la Eucaristía contigo para poder crecer en el amor. De pie. ¡Gracias!